Hola, mi nombre es María Torres y en este vídeo voy a daros a conocer una serie de competencias digitales referidas a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Como sabéis, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Carta, protege los derechos fundamentales de los que disfrutan las personas en la Unión Europea. Si queremos conocer la Carta, cómo se aplica por parte de los Estados miembros y la jurisprudencia que la ha ido interpretando, podemos hacer uso de varias competencias digitales. En primer lugar, el Portal Europeo e Justicia. Como veis, el Portal Europeo e Justicia tiene una parte en destacados que si encontramos la que se refiere a sus derechos, en el tercer epígrafe aparecen los derechos fundamentales. En este epígrafe veréis que hay tutoriales sobre la Carta, explicaciones de cómo se aplica e incluso una serie de contenidos e instrumentos elaborados por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la misma. El Portal es, por tanto, de gran utilidad. En segundo lugar, si queremos conocer su estado de aplicación, desde 2010 la Comisión Europea publica un informe anual sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en la Unión, en el que se supervisan los avances en los ámbitos en los que la Unión tiene competencias para actuar y examina la manera en que se ha tenido en cuenta la Carta en casos concretos, especialmente cuando se propone nueva legislación de la Unión Europea. ¿Dónde se encuentran los informes? Pues podemos acceder a los mismos desde la página oficial de la Comisión. Seleccionamos el apartado de Ayuda, Cooperación al Desarrollo y Derechos Fundamentales, sus derechos en la Unión Europea, Carta de Derechos Fundamentales y podemos encontrar tanto la aplicación de la Carta, el texto íntegro, cuándo se aplica y por qué necesitamos la Carta. Por último, y en relación con la jurisprudencia de la Carta, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha llevado a cabo un ejercicio de sistematización de la misma disponible en su página oficial. Seleccionamos el apartado de la Carta y se nos despliega el articulado. En cada artículo tendremos la explicación de este, la jurisprudencia, el Derecho Nacional y Europeo de Desarrollo, el Derecho Internacional y otros productos como manuales, doctrina, que pueden accederse fácilmente y de forma gratuita. La jurisprudencia la podremos filtrar según el órgano decisor y una vez accedamos al caso, podremos encontrar un breve resumen o acceder al caso completo. Es una base de datos muy útil, tanto para los ciudadanos como para los profesionales jurídicos que permita ampliar nuestros conocimientos sobre la Carta y sobre los derechos en ella recogidos. Espero que este vídeo os sea de utilidad en vuestras investigaciones.